Les presentamos las noticias de hoy viernes 23 de septiembre. Reportan ataque armado en Antigua Guatemala. Reportes preliminares informan de un ataque armado que se registró en Antigua Guatemala, en la calzada Santa Lucía, en la séptima avenida. Según los reportes de los bomberos voluntarios, una mujer de aproximadamente 40 años, que iba a bordo de un vehículo falleció, mientras que su acompañante de 57 años se encuentra herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial en desarrollo operativo contra suplantación de identidades y robo de vehículos. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo una serie de allanamientos en Misco, Santa Catarina, Pinula y la Ciudad de Guatemala, así como en Quetzaltenango, en busca de personas que estarían involucradas en actividades ilícitas. Según detallan las autoridades, se trata de un caso de suplantación de identidades y robo de vehículos. PNC, a través de la División de la Policía Internacional Interpol y la DEI, en coordinación con el Ministerio Público, realizan 17 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Baja Verapaz y Quetzaltenango, en seguimiento a distintos casos de homicidios, robo, hurto de vehículos y lavado de dinero. En Cuburco, Baja Verapaz, investigadores de la DEI de manera preliminar reportan la localización de posible cocaína. Capturan a presunto estafador. En el barrio El Condor, Zona 3 de Jutiapa, investigadores de la DEI capturaron a Iván Eduardo Sánchez Cotto, de 27 años, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de casos especiales de estafa. Es solicitado por un juzgado local. Huracán Fiona causa fuertes vientos y lluvias torrenciales en Islas Bermudas. El huracán Fiona provocó ráfagas de 160 kilómetros por hora y lluvias torrenciales en Bermudas. Este viernes por la mañana dejando a miles de personas sin electricidad a su paso por esta isla del Atlántico. A las 6 horas locales, el centro de Fiona estaba localizado a unos 250 kilómetros al noroeste de este territorio británico, según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love. Informó Tali Cruz para Isabalense TV.